Hola, hola, ¿cómo están? Hoy te cuento algo que es súper, súper importante y que tienes que saber porque ¿quién no tiene una vajilla en su casa? ¿Quién no tiene un plato? ¿Quién no tiene un vaso, una taza, algo de vidrio, algo de losa? Obviamente estamos hablando de algo que se pueda romper y que una vez roto esto, ya obviamente no tiene algo que puedas reparar. Por eso estamos hablando de cosas que pueden ser platos, que pueden ser algunos vasos, tazas, incluso jarrones, todo lo que sea de vidrio o de losa. Te cuento que si hay algo en tu casa que empieza a romperse, sobre todo los platos, es para no preocuparse. ¿Sabes por qué es? Porque empezarán a romperse los problemas, a irse todos los problemas que tengas y esto hace que se libere la energía. Entonces, cuando esto suceda, no te molestes, no reniegues, no hagas que las cosas empiecen a irte peor porque tú puedas de alguna manera ver que es negativo esta situación donde se empiezan a romper las cosas y te fastidies. No, es lo mejor. Que se rompan las cosas habla justamente de una energía acumulada que lo único que hace es irse, irse, irse. Así que ya lo sabes, aprovecha que es mejor que todo salga, se rompa. Y si hay otro secreto, quieres que también cualquier situación preocupante de escasez o de dinero no funciona, toma un plato blanco y rómpelo en la entrada de tu puerta. Y cuando lo rompas, vas a repetir. En este momento rompo cualquier situación negativa de escasez, de pobreza, de tristeza que haya en esta casa. Ya lo sabes, que se rompan las cosas es súper bueno porque así nos liberamos de toda la energía como te dije y te conté que estaba estancada. Así que si quieres más secretitos como estos, ya lo sabes, te dejo más videos para que así puedas descubrir más secretos mágicos. Te dejo mis redes sociales y mi teléfono. Nos encontramos en el próximo video. Chao.